Tras gestiones de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmares de Pérez Ceredón, la municipalidad de este cantón se hizo cargo al mantenimiento del parque de esta localidad. De acuerdo con el presidente de la agrupación Rolando Morales, hace unos ocho años se comenzaron los trámites, pues como organización no tienen presupuesto para el mantenimiento. Precisa que tuvieron que asumir el costo de todo, pero era muy difícil, por lo que desde la administración de Vera Corrales se tomó un acuerdo para realizar un estudio para que se le cobrara a la comunidad el canon de zonas verdes y parques. Esta propuesta fue aprobada este año por el Consejo Municipal el pasado 9 de abril y ya fue publicado en la Gaceta. Hemos hecho una gestión desde hace ocho años de la Asociación de Desarrollo porque nos dimos cuenta de que el parque no tenía contenido económico para su operación y su mantenimiento. Y este mantenimiento lo venía asumiendo la Asociación de Desarrollo, en el cual les venían los días miércoles a las cinco de la mañana un grupo de voluntarios vecinos a limpiarlo. Y la electricidad se pagaba al ICE. Entonces nos dimos a la tarea de establecer un convenio con el ICE porque me parece que no es un sitio público, no podía ser que se pasara una factura por servicio eléctrico. y hicimos gestiones para que la municipalidad nos remitiera a un funcionario municipal de limpieza. Lo que pasa es que el departamento correspondiente de zonas verdes y parques pues no tenía los recursos para atender estas necesidades. La intención es que lo paguen todos los vecinos del distrito de Daniel Flores. Realmente es un canon, lo que pasa es que es muy significativo ya cuando... ¿Se toca a todos los vecinos del distrito? A todos los vecinos del distrito que están... y todas las zonas verdes del distrito, ¿verdad? También, pues no solo este parque hay y se podría ir habilitando poco a poco otras zonas verdes. Eso es importante que el mensaje que queremos de enviarle a la comunidad es que ya nosotros no somos un pueblito. O sea, ya empezamos a tener necesidades urbanas bien establecidas como tener zonas verdes de recreo. La municipalidad les va a cobrar por impuesto, por el servicio de parques. Ya nosotros tenemos varios tiempillos de estarles ayudando ahí a la Asociación de Desarrollo, pero ya formalizarlo a partir de... En estos días ya se formaliza lo del cobro. Bueno, esperemos que todo salga bien, porque con esto del COVID, entonces... Día ahí la municipalidad tiene que decidir si empezamos de ahora o esperamos un tiempo más. Sí, la idea es embellecer un poquito ese parque. Es un parque muy bonito y tiene muchas... Hay muchas cosas que hacerle. Y estamos muy contentos y con muchas ganas de iniciarlo, ¿verdad? Y en el momento que tengamos los recursos, ya los vecinos pueden saber que una vez que ingresen los recursos, nosotros vamos inmediatamente a ponerle ganas a ese parque para que esté mejor de lo que está ahorita. Ya la municipalidad asumió el mantenimiento de este espacio. Gracias. Gracias. Gracias.